Bienvenidos y bienvenidos a un capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y acá Surge, que más gente como van de entrar a la invitación es para que se suscriban obviamente aquí en Animal Life donde analizamos y reaccionamos a lo más importante de la música, donde obviamente está el alfa, el alfa el jefe el jefe, dueño del dembow dominicano y dueño de un sonido, tiene un fandom importante el señor alfa a ver, decir que el alfa ha sido el único que creó el dembow dominicano, es bastante atrevido porque hace mucho rato llevaban eso, pero lo que nosotros comunicamos acá es que fue el que lo volvió por lo menos como visible, como ante el resto de Latinoamérica visible por fuera de República Dominicana y pues del Caribe pues porque el dembow como que al parecer se escucha también no, seguramente hay muchos exponentes, pues a ver, obviamente ya conocemos bastantes, Cheristo, literalmente estoy de acuerdo con tu, o sea, pueden decirlo que quieran por el alfa el más grande, el más grande lesbron en el bamesón, esto va a decir, lebron en el bamesón, lebron en el bamesón, lebron en el bamesón enterramos dos millones de mi tía, búscame lo mío, no me venga con tu tía, que tengo cuatro tigres montados en una kia, decidido, a lo que sea, en la cabeza, con piel de vaina fea bueno, aquí entró con un palabreo fuerte, la alfa le mete cabrón, la verdad es que su interpretación está muy, muy clara ella tiene muy clara su vuelta, y el beat por ahora es un loop ahí raro, ¿no? a mí me tiene capturada mi atención, lo puedo decir, como que capítulo 3, ¿qué va a pasar? pagado cuenta de la mía y quedé engollando con lo moreno, la manada, los bulos y aceite de trufa, es lo que yo tengo yo la de guavino y nunca me vengo tú eres la que me toca los timbales saca los metales aquí no hay gente seria, todos somos anormales, las que no quieran matar porque se embales me hace pensar como en un beatcito, como si le hubiera hecho Will.i.am como ese tipo de onda yo quiero ver esto como a reventar Lebrón en el Bamesu, dice un crossover que le partí los huesos Lebrón en el Bamesu que ahí estuvimos averiguando que era el Bamesu, es un polideportivo, o un complejo deportivo en el RD en República Dominicana uno creería que el Lebrón en el Bamesu hace referencia a que es un gran crack como en dicho lugar, como en dicho recinto que tal vez con todo respeto le puede quedar pequeño entonces digamos, de repente puede decir como Lebrón en el Bamesu, soy el mejor y no solamente no solamente soy el mejor de esta cancha, sino de muchas otras canchas por fuera es como un fronteillo eso está como hasta me recuerda cosas como ochenteras de Michael Jackson eso es novedoso eso es nuevo, si la verdad es que esto es diferente se va a ver al alfa no estoy seguro de que me parezca novedoso en un buen sentido pero... es novedoso está proponiendo por lo menos aparece que es diferente el beat, está bueno, pues esperamos a ver como revienta de eso voy a aprender muchas cosas no... es un ho une no... o... no 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 que eso no es cancelled eso no es como... eso no es como... eso es.. Es raro decirlo, pero como a esa proto-electrónica y Kraftwerk y todo eso, suena parecido como a eso. Y por eso no, así puede ser. ¿Será que esto podría llegar a discotecas en República Dominicana y todo? O sea, yo no me imagino a la gente bailando eso en una discoteca, pero pues no sé. Pero la verdad, o sea, viéndolo desde un panorama más amplio, no estoy seguro de que pueda llegar allá, pero en una fiesta de tecno, yo veo justo... Eso sí, la gente en Pepa se podría llegar a gozar esta baila. O sea, yo no sé, yo me imagino un remix por allá en Alemania, los DJs cogiendo eso en Europa. Además que para todos los grupos es como, oh, marrinitos latinos, me encanta. No, no, y además, o sea, imagínate esta canción sin tú saber que es el alfa, sin tú saber que es de República Dominicana, sin tú entender el idioma, pues a lo mejor llega un DJ por allá de Europa y lo mezcla con otra cosa. ¿Qué? 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 Si no, no hay snare, solo es puro bombo. No, o sea, hay snare, putz. Pues si, pero es decir, no hay dembow Dominicano esto no es definitivamente Y bueno es diferente Que locura esta mierda con eso Es una frita, era demasiado sabrosa Incluso audiovisualmente es como algo un poquito distinto para la Alfa Está raro, está raro Está bueno, está promoviendo Algo interesante es el audiovisual Y es que me sigue conversando con el tema del androide Con todo ese tema como... Yo le banco mucho al Alfa como que... Igual esto no deja de sonar al Alfa Exacto, yo le banco mucho como que... A ver, como él se ha posicionado también como una persona que hace cosas distintas, repetitivas O sea, como que la gente lo consume a él por otras razones Siento que me parece valioso que se dé la tarea de explorar cosas nuevas Y de ver hasta dónde puede llevar su sonido Me parece que eso es valioso y que pueden salir cosas interesantes El medio siempre lo ha intentado hacer Digamos, acuerdos cuando escuchamos esa canción de Ravo Alejandro Que a nosotros no nos gustó personalmente La de... Pero eso funcionó Hay que decir, eso funcionó de alguna forma u otra en su momento O la otra que... ¿Cuál era esa? Suave ¡Ah, sí! Que era como una baladita y rara Eso era muy raro Bueno, el Alfa ahí rompiendo Está llevando la música a un siguiente nivel Es positivo No sé a qué nivel No, hay gente... A ver, hay gente que se mueve como en la mitad del territorio del mainstream Y hay gente que lo empuja para los extremos Y el Alfa es uno de ellos El Alfa empuja, el Alfa empuja para los extremos El Alfa, ¿verdad? El no se queda, el no es conformista Es un tipo que igual sigue sacando apuestas Que como las apuestas seguras, ¿no? El demo dominicano clásico Pero también apuesta, también innova Y tiene la responsabilidad de hacerlo Porque además, pues, es el artista más importante En el género urbano en la República Dominicana Pero bueno, lo importante no es lo que pensamos nosotros sin ustedes Así que ya mismo, quédate abajo en sus comentarios No olviden suscribirse a su canal El canal de los amantes y las amantes de la música Y recuerden que desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Pob Machín Y acá está todo por el animal Chau chau Ya me la metes, te la hice acá, te la metes, te la hice acá Te lo hice acá, te la... Y el Alfa, el Alfa, el Alfa... ¿Sabías que me dijías que about again? Qué agua Y el Alfa de POOS ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!